Una encuesta en viviendas realizada por El Economista posiciona a la representante de la coalición Morena, Partido Verde y Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum, por encima de la oponente Xochitl Galvez, representante de la alianza PAN-PRI-PRD. Pues eliminando el 18.5% de los ciudadanos que no declaran el sentido de su voto, Sheinbaum tiene el 61.4% del reconocimiento por los ciudadanos en comparación con su oponente Xochitl Galvez con un registro de 30.9% y Movimiento Ciudadano registró el 7.7% de reconocimiento pese a que no tiene un candidato. Esta encuesta realizada en viviendas particulares del 7 al 10 de diciembre del 2023, encuestando a 1.600 ciudadanos mayores de 18 años residentes en el país y con credencial para votar, también revela que el 64% de los ciudadanos se dicen seguros de presentarse a votar este 2 de junio del 2024, mientras que el 25.5% dijo que tal vez ejercerá su voto y el 7.9% de plano no votará y el resto no supo responder la pregunta. La encuesta contempló la pregunta, en su opinión, ¿qué es mejor para México en este momento? Donde el 51.0% de los ciudadanos cesados prefieren que siga gobernando Morena, el 39.8% prefieren que haya un cambio de partido en el gobierno, el 9.2% de los ciudadanos encuestados no supo responder la pregunta. En preferencia bruta, el 50.2% de los ciudadanos votaría por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, el 25.3% optaría por el PAN, PRI y PRD, el 6.3% por Movimiento Ciudadano y el 7.0% de los ciudadanos no votaría por nadie y el resto, el 11.2%, dijo no saber por quién votar. De este modo se consolida hasta el momento la preferencia y el conocimiento de los electores encuestados a diciembre de 2023. Con imágenes de José Quiroga para Notigramp TV, Arim García.